Hola amigos, hoy les quiero enseñar la técnica de la cajita, ¿no? Ya muchas veces hemos hablado de esta técnica, muchos lo conocen, que es hacer dormir al pollito en una caja a pesar de que el lugar esté cálido. Si se fijan, nosotros criamos en este pequeño espacio, como también siempre estamos constantemente funigando, y a pesar de que en este espacio no entra agua, no entra lluvia, es bastante cálido, hacemos dormir a los pollitos en caja, y recién, que ahorita son 9 de la mañana, 9 am, lo estamos liberando, y van a ver que los pollitos van a estar bien, todavía no lo he visto, se imaginan que hay un huertito ahí, ahí está, son por cajita, estoy sacando 6 pollitos, fíjense, ellos no saben subir todavía, muy bien, vamos a ayudarle, en esta cajita no hay ni un pollo muerto, ahora vamos por la siguiente cajita, este de aquí vendría a ser la segunda caja, y si tendríamos más pollitos, tendríamos más cajitas, ¿no? acá están los más pequeños, ahí están, vamos ahí liberándole, poco a poco, y como les iba diciendo, que esto de la cajita es súper bueno, más que todo, porque los pollitos, como a esta edad, todavía no están emplumados al 100%, necesitan un poco de calor, ¿no? hasta que por lo menos crezca su pluma, yo esto en las cajitas, ya lo llevo aplicando bastante tiempo, y me ha funcionado bastante bien, me ha dado buenos resultados, los pollitos eran mínimos y se llevan al otro mundo, y pues hasta hoy en día lo sigo aplicando, ¿no? y ahorita con estas cajas, como amanece en sucio, lo voy a sacudir y lo dejo que se seque, lo dejo que se seque todo el día, y luego nuevamente a las 5 de la tarde o 4 de la tarde, ya lo voy encerrando nuevamente a los pollitos, esto, amigos, se hace solo hasta el primer mes, al primer mes ya los pollitos llegan emplumaditos, llegan casi al 100% con el plumaje, y aunque no lo crean, una vez que está emplumado, ya se le puede dejar de dormir ahí en el mismo lugar, incluso podríamos ya de aquí a un mes, dejarle que duerman acá, luego ya trasladarle a otro lugar, ¿no? un espacio donde ellos están más cómodos, un espacio más abierto para ellos, así que amigos, los pollitos ya están hermosos, bonitos como siempre, ahora hay más colores amarillos, si se fijan, casi la mayoría es de color amarillo, ¿no? esperemos que la mayoría, así como sean amarillos, también la mayoría sean hembritas, no olviden suscribirse y apoyarnos con anuncios, chau chau.